Es importante votar en nuestros procesos porque te hacen sentirse este protagonista. Te hacen sentirse este protagonista de lo que está sucediendo en Podemos y puedes sentirse responsable de lo que pasa o de lo que no pasa. Puedes aportar tu una mitad de arena, sea tu opción la perdedora o la ganadora, pero puedes sentir que participas en este proceso, que eres parte de él. Bueno, el mateix fet de votar es muy importante porque significa la participación de todos en este partido y, en definitiva, en los asuntos que nos interesan a todos. Me pienso que la base fundamental es que hay un proceso democrático. Es decir, ser parte de lo que tú quieres que hagan por ti es la base fundamental, la pieza clave. Es la única forma que una persona tiene para manifestar sus creencias y sus preferencias. Luego no nos podemos quejar si no hemos votado. Es importantísimo participar y votar en estos procesos internos porque una de las bases de Podem es que tomemos las decisiones por nosotras mismas, que la ciudadanía se empodere y esto es importantísimo porque cuando no nos tomamos las decisiones y no nos acostumbramos a tomar las decisiones políticas por nosotros mismos, otros la toman por nosotros y suele ser en contra de nuestros intereses. Creo que es importante, primero, porque ya que hemos conseguido el derecho de poder decidir, tenemos que aprovecharlo, sea para votar una opción u otra, tenemos que dar nuestra opinión. Y, segundo, porque creo que si no lo hacemos, nos dejamos las puertas de que los pocos que quieran decidir el cotarro lo hagan y dirijan a todo el resto de la sociedad como ellos quieran.